De la compañía más fuerte, Furian Records Esta noche voy por ti, te quiero suelta hasta que amanezca Porque hoy vas a sentir, ya estás envuelta, niña traviesa Esta noche voy por ti, te quiero suelta hasta que amanezca Porque hoy vas a sentir, ya estás envuelta, niña traviesa Quiero conocerte y contigo envolverme Mami, dame un chance porque quiero yo tenerte Vente frente a frente, dale solo, ven atrévete Mami, dale fuerte que la rumba está caliente Quiero conocerte y contigo envolverme Mami, dame un chance porque quiero yo tenerte Vente frente a frente, dale solo, ven atrévete Mami, dale fuerte que la rumba está caliente Ok nena, mami para que siga esa cadera, que esta noche quiero verte pues te digo yo la plena Si te rocho mucha crema, no existe quien nos frena, y suéltate morena que se ríe hasta que quemas Y contigo te llevo a lo prohibido, yo se que para ti ya es algo conocido No quiero palabritas, yo no quiero ser tu amigo, y dale chiquitita que esta noche tu te sientes pues conmigo Deja en el fuleo que me encuentro encendido, pa' darte un poco de esto pa' que sientas lo prohibido Yo hago lo que sea pues me tienes atrevido, mami si te pillo alboroto tus sentidos Oye chiquilla así que dame lo que pido, envolverte por una noche pues contigo Yo alboroto pues te doy mucho castigo, pa' que sientas como tu cuerpo lo domino Esta noche voy por ti, te quiero suelta hasta que amanezca, porque hoy vas a sentir Ya estas envuelta, niña traviesa, esta noche voy por ti Te quiero suelta hasta que amanezca, porque hoy vas a sentir Ya estas envuelta, niña traviesa Oh, oh, oh Quiero conocerte y contigo envolverme, mami dame un chance porque quiero yo tenerte Vente, frente, frente, dale, solo ven atrévete Mami dale fuerte que la rumba esta caliente Quiero conocerte y contigo envolverme Mami dame un chance porque quiero yo tenerte Vente, frente, frente, dale, solo ven atrévete Mami dale fuerte que la rumba esta caliente Dale atrévete mami, que esta noche los vamos a todas Si vuelte mueve te jala, actúa como si fueras mala Que la nota se encendió y ando cazando con las boas Que se tiren los que quieran, que esta noche si que joda Ponte dura, oye chula, vamos a ser el Kama Sutra En todas las posiciones, aprovecha que el cuerpo suda Brindemos concha pañu, whisky en la roca Hasta que explote que tú y yo solos esta noche Forma revolta, espelote Furial Records Furia Los Furiosos The Best Company Eddie Kragen El Instrumental Sambo El Fenómeno Musical Esta noche Voy por ti Furial Records The Company Porque hoy vas a sentir El que le mete duro al Mambo El Fenómeno Musical Ey, Sambo El que le mete duro al Mambo Pelodioso Bye Bye Sambo Real Eddie Krag Ey, surprise music With Platinum Music Bye Bye